Hola, estimados estudiantes, mi nombre es César Alvarado y en esta ocasión presentaremos la segunda parte de la unidad 1 en la asignatura de geología para la enseñanza de las ciencias. Los temas que vamos a abordar son el origen del planeta Tierra y la estructura del planeta Tierra. Para eso vamos a enfocarnos en las teorías que existen y vamos a presentar un video de cómo se explica el origen del planeta Tierra. El primer tema de esta clase es el origen del planeta Tierra. Para esto existen diferentes teorías, sin embargo, la hipótesis más aceptada es la de la nebulosa primitiva. Esta sugiere que los cuerpos del sistema solar se formaron a partir de una enorme nube de gases y polvo que estaban en rotación, llamada nebulosa solar. A partir de la fusión nuclear en las estrellas se fueron generando nuevos elementos. La teoría describe que hace unos 5 mil millones de años la nube comenzó a contraerse y girar más rápido. Debido a la interacción gravitacional entre sus partículas, al final de las fuerzas gravitacionales se equilibraron con las fuerzas centrífugas causadas por el movimiento rotacional, adoptando la forma de un disco plano, con una gran concentración de material en el centro denominado protosol. Dentro del disco, pequeños centros denominados protoplanetas fueron absorbiendo los restos de la nube. Todo esto se puede observar en la figura donde se muestran las etapas de formación de nuestro sistema solar. En el siguiente video podemos observar una explicación de la teoría del origen de la Tierra. Al principio, la Tierra era muy diferente a como la conocemos hoy. Aquí la vemos hace 4.600 millones de años. Está rodeada de una espesa capa de nubes. Bajo las nubes, el planeta es escarlata. Su atmósfera, mucho más densa que la actual, solo deja filtrar los rayos rojos hasta su superficie. Aún no existe ningún continente. Está cubierta casi en su totalidad por océanos. Otra diferencia esencial, su tamaño. Aún no posee más que una décima parte de su volumen actual. Su situación también es muy diferente. Gira alrededor del Sol en compañía de una veintena de protoplanetas de tamaño similar. Hoy, esa parte del espacio está ocupada tan solo por cuatro planetas, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero hace 4.500 millones de años esta parte del sistema solar estaba abarrotada. Durante unos 10 millones de años, los 20 protoplanetas siguieron sabiamente su curso alrededor del Sol. Pero un día, el efecto combinado de sus fuerzas gravitatorias comenzó a perturbar sus órbitas, provocando las primeras colisiones. Con la violencia del choque, los protoplanetas entran en fusión, engendrando un nuevo objeto cuyo tamaño es igual a la suma de los dos protoplanetas. El tamaño de un planeta depende directamente del número de colisiones que lo han engendrado. Uno o dos protoplanetas fueron suficientes para crear Mercurio. Para la formación de Venus hicieron falta ocho. Marte pudo ser perfectamente un protoplaneta arcaico que no sufrió ninguna colisión. En cuanto a la Tierra, fue sin duda el resultado de una decena de reencuentros de este tipo. De los cuales el último fue, desde luego, el más espectacular. Este planeta es ya prácticamente la Tierra. Se creó gracias a la colisión de varios protoplanetas. Y aquí tenemos la última pieza que completa el conjunto. La extraordinaria fuerza de la colisión expulsa hacia el espacio enormes cantidades de rocas en fusión. Más tarde, atraída por la gravedad, la parte esencial de esa materia vuelve a aglomerarse progresivamente sobre la superficie del planeta. Pero la colisión no se produjo de forma totalmente frontal. Y algunos restos fueron proyectados todavía más lejos en el espacio. Donde permanecieron orbitando alrededor del planeta durante mucho tiempo después de la colisión. Vistos desde la superficie, debían formar un inmenso cinturón, parecido a los anillos de Saturno. Estos fragmentos fueron a su vez chocando entre sí, fusionándose en múltiples ocasiones hasta formar un objeto celeste imponente. El satélite de nuestro planeta fue producto de esos encuentros. Ahora nos resulta mucho más familiar. Es la luna. Fue por tanto gracias a una serie precisa de colisiones como se formó el sistema Tierra-Luna tal como lo conocemos actualmente. Después de haber visto el video, hemos podido notar, entre otras cosas, la importancia de las fuerzas gravitacionales en la teoría del origen de la Tierra. Ahora bien, ¿cómo es la estructura del planeta Tierra? Por su composición, las capas de la Tierra están divididas por corteza, manto y núcleo. La corteza es la capa rocosa delgada que envuelve la Tierra. Se divide en corteza oceánica con 7 kilómetros de espesor y rocas ígneas basálticas y la corteza continental entre 35 y 40 kilómetros de espesor, con diversidad de composiciones de rocas. El manto es más del 82% del volumen de la Tierra. Está contenido en el manto una envoltura rocosa sólida que se extiende hasta una profundidad de 2,900 kilómetros. El límite entre la corteza y el manto representa un cambio de composición química. Por último, está el núcleo. Se cree que la composición del núcleo es una aleación de hierro y níquel con cantidades menores de oxígeno, silicio y azufre, elementos que forman fácilmente compuestos con el hierro. En la figura lo que se muestra es el esquema simplificado de las capas de la Tierra por su composición. Las capas definidas por sus propiedades físicas se pueden dividir en litósfera y astenósfera. Según sus propiedades físicas es la capa externa de la Tierra, comprende la corteza y el manto superior y forma un nivel relativamente rígido y frío. Le sigue la mesósfera o manto inferior. Se encuentra entre las profundidades de 660 y 2,900 kilómetros. Son rocas muy calientes y capaces de fluir lentamente. Por último, tenemos los núcleos interno y externo. Están compuestos principalmente por una aleación de hierro y níquel, con dos regiones, una líquida y otra sólida, al centro. En la figura podemos observar a escala la parte de la estructura en capas de la Tierra según sus propiedades físicas. Ahora bien, ¿cómo conocimos la composición y la estructura del interior de la Tierra? En la figura se puede observar la velocidad de las ondas sísmicas a medida que se profundiza en el interior de la Tierra. Ahora, con esto se han desarrollado teorías que describen la naturaleza del interior de la Tierra y que coinciden con la mayoría de los datos procedentes de las observaciones. Cada vez que se produce un terremoto, unas ondas de energía, denominadas ondas sísmicas, penetran en el interior de la Tierra. Las ondas sísmicas cambian de velocidad, se desvían y reflejan al atravesar zonas con propiedades distintas. Un amplio conjunto de estaciones de control situadas en todo el mundo detectan y registran esta energía. Con la ayuda de computadoras se analizan estos datos que luego se utilizan para determinar la estructura del interior de la Tierra. En un principio mencionamos que el núcleo estaba compuesto por hierro y por níquel, pero ¿cómo sabemos que esto es cierto? Sorprendentemente, los meteoritos que han caído en la Tierra proporcionan importantes pistas sobre la composición del núcleo y del manto. Los meteoritos son objetos extraterrestres sólidos que chocan contra la superficie de la Tierra. La mayoría de los meteoritos son fragmentos derivados de colisiones de cuerpos más grandes, principalmente del cinturón de asteroides situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Son importantes porque representan muestras del material del que se formaron los planetas interiores, incluida la Tierra. Los meteoritos están compuestos principalmente por una aleación de hierro y níquel metálicos, minerales silicatados rocosos o una combinación de ambos materiales que se le llaman mixtos. La fotografía lo que muestra es un meteorito metálico que se exhibe en un museo en Estados Unidos. Existe una prueba más que nos indica que el núcleo de la Tierra está compuesta por hierro y níquel, y esto es debido al campo magnético de la Tierra. Para que exista un campo magnético, se requiere que el núcleo de la Tierra esté formado por un material conductor. En este caso, el hierro es capaz de producir este fenómeno. Tal como se muestra en la figura 6, hay un esquema del campo magnético de la Tierra, donde, a partir del centro de la Tierra, formado de la aleación de hierro y níquel, surgen las líneas de campo magnético. Bueno, estimados estudiantes, de esta manera nosotros hemos podido concluir esta segunda parte de la unidad de la estructura de la Tierra y el tiempo geológico. Y de esa forma hemos podido entender cómo está compuesta nuestro planeta Tierra y las teorías que existen sobre el origen de la misma. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias.